Vamos a hablar de los alquenos, son hidrocarburos de cadena abierta o acíclicos y se caracterizan por tener doble ligadura o doble enlace entre sus carbones. Como regla número uno, es encontrar la cadena principal, que sea lineal de preferencia y que tenga más carbones, y viene siendo esta. Como número dos, vamos a empezar a enumerar en cualquiera de sus extremos, siempre y cuando se encuentre más cercana esa doble ligadura en cualquiera de sus extremos. Si empezamos a enumerar de aquí, este sería el carbón uno, este sería el carbón dos, y en el carbón dos tenemos una doble ligadura. Si empezamos a enumerar de derecha a izquierda, este sería el carbón uno, carbón dos, carbón tres, carbón cuatro, carbón cinco, y en el carbón seis está la doble ligadura. Por lo tanto, nos conviene empezar a enumerar de izquierda a derecha, porque en el carbón dos está la doble ligadura. Como ustedes pueden ver, en el carbón dos tenemos una doble ligadura, y esta doble ligadura va a hacer que se pierda un hidrógeno en sus carbones. Entonces, podemos ver que se pierde un hidrógeno en el carbón dos, y se pierde un hidrógeno en el carbón tres. Y por lo tanto, la nomenclatura quedaría de la siguiente manera, cinco guión etil, quiere decir que en el carbón cinco hay un etil. Debería de ser aquí CH2, pero se queda con CH, con un solo hidrógeno, porque se le inserta el radical etil. Guión dos, guión octeno, quiere decir que en el carbón dos hay una doble ligadura. Octeno, que tiene ocho carbones, la cadena principal. Terminación eno, porque son hidrocarburos que tienen doble enlace o doble ligadura entre sus carbones. Tenemos otro alqueno, como ustedes pueden ver, tenemos la cadena principal, porque es aquella que tiene más carbones y tiene dos radicales. Ahora vamos a detectar dónde está la doble ligadura más cercana a los extremos. Si empezamos de izquierda a derecha, en el carbón uno hay una doble ligadura. Si empezamos de derecha a izquierda, este sería el carbón uno y este sería el carbón dos. Y en el carbón dos hay una doble ligadura. Por lo tanto, la doble ligadura está más cercana de izquierda a derecha. Y aquí podemos ver que en el carbón uno hay una doble ligadura. En el primer carbón debería de ser CH3, pero como se inserta una doble ligadura se queda con CH2, se pierde un hidrógeno. Y en el carbón dos debería de ser CH2, pero se pierde un hidrógeno porque se inserta una doble ligadura en el carbón uno. Y esta doble ligadura va a hacer que se pierda un hidrógeno en sus extremos. Procedemos a dar nomenclatura. Y se va a ordenar de manera alfabética los radicales y se va a especificar en qué carbón se insertan. Cuatro guión etil quiere decir que en el carbón cuatro hay un etil. Guión tres guión metil quiere decir que en el carbón tres hay un metil. Guión uno coma cinco guión heptadieno quiere decir que en el carbón uno hay una doble ligadura. Y que en el carbón cinco hay una doble ligadura. HEPTA que son siete carbones. DI que son dos dobles ligaduras. Terminación eno porque son hidrocarburos que tienen enlace doble. Tenemos otro alqueno. Como ustedes pueden ver esta es la cadena principal. Ahora vamos a buscar en dónde se encuentra más cercana la doble ligadura en sus extremos. Este sería el carbón uno, carbón dos, carbón tres, carbón cuatro, carbón cinco, carbón seis. Y en el carbón siete hay una doble ligadura. Si es que empezamos de izquierda a derecha. Pero si empezamos de derecha a izquierda podemos ver que la doble ligadura está en el carbón uno. Por lo tanto vamos a empezar a enumerar de aquí. Carbón uno, carbón dos, carbón tres, carbón cuatro, carbón cinco, carbón seis, carbón siete y carbón ocho. Y la nomenclatura queda de la siguiente manera. Recordando que se va a ordenar de manera alfabética. Entonces tenemos cuatro guión etil. Quiere decir que en el carbón cuatro hay un etil. Porque empieza con la letra E. Guión dos coma seis coma seis trimetil. Quiere decir en este caso que en el carbón dos hay un metil. En el carbón seis hay otro metil. Y en el mismo carbón seis hay otro metil. Como quien dice hay dos metiles o dos radicales metil. Guión uno guión octeno. Quiere decir con este uno que en el carbón uno hay una doble ligadura. Octeno que tiene ocho carbones. Terminación eno. Porque es un hidrocarburo que tiene doble enlace o doble ligadura entre sus carbones. Este es otro alqueno. Y aquí podemos ver la cadena principal. Ahora vamos a verificar donde se encuentra más cercana la doble ligadura. Si empezamos de izquierda a derecha en el carbón uno hay una doble ligadura. Si empezamos de derecha a izquierda este sería el carbón uno, carbón dos, carbón tres, carbón cuatro y carbón cinco. En el carbón cinco va a haber una doble ligadura. Por lo tanto la doble ligadura más cercana se encuentra en el carbón uno de izquierda a derecha. Pero también podemos ver que hay otra doble ligadura en el carbón tres. Entonces la nomenclatura queda de la siguiente manera. Tres coma cinco guión di etil. Quiere decir que en el carbón cinco y en el carbón tres hay etiles. Guión cinco guión propil. Quiere decir que en el carbón cinco hay un propil que sería este. Guión uno coma tres guión octa di eno. Quiere decir que en el carbón uno hay una doble ligadura. Y en el carbón tres hay otra doble ligadura. Octa que son ocho carbones. Di que son dos dobles ligaduras. Terminación eno porque son hidrocarburos que tienen enlace doble. Bueno este sería otro alqueno. Como ustedes pueden ver tenemos la cadena principal. Porque tiene más carbones. Vamos a empezar a enumerar donde se encuentre la doble ligadura más cercana. Como ustedes pueden ver en el carbón uno hay una doble ligadura. Si es que empezamos de izquierda a derecha. Y si empezamos de derecha a izquierda. Este sería el carbón uno, carbón dos, carbón tres, carbón cuatro, carbón cinco, carbón seis, carbón siete. Y en el carbón ocho hay una doble ligadura más cercana. Si es que empezamos de derecha a izquierda. Entonces la doble ligadura más cercana se encuentra de izquierda a derecha. Y vamos a empezar a enumerar a partir de aquí. Entonces en el carbón uno hay una doble ligadura. Y esta doble ligadura va a hacer que se pierda un hidrógeno en sus extremos. En el carbón dos hay otra doble ligadura. Entonces esta doble ligadura también va a hacer que se pierda un hidrógeno en sus extremos. Y aquí nada más quedaría el solo carbón. Porque perdió sus dos hidrógenos con la doble ligadura que se encuentra en el carbón uno. Y con la doble ligadura que se encuentra en el carbón dos. Y podemos ver otra doble ligadura en el carbón cinco. Y esta doble ligadura va a hacer que se pierdan un hidrógeno en sus extremos. Tenemos carbón seis, carbón siete, carbón ocho, carbón nueve, carbón diez, carbón once, carbón doce. Y tenemos el carbón trece. Como ustedes pueden ver en el carbón once hay dos radicales. Por lo tanto el carbón perdió sus dos hidrógenos. Aquí hay un radical. Aquí se pierde un hidrógeno. Aquí hay un radical. El carbón pierde un hidrógeno. Y aquí hay otro radical y el carbón pierde un hidrógeno. Y por lo tanto nada más se quedan con CH. A excepción de aquí que pierde los dos y solamente se queda el solo carbón. Y la nomenclatura queda de la siguiente manera. Siete guión butil quiere decir que en el carbón siete hay un butil. Guión nueve guión etil quiere decir que en el carbón nueve hay un etil. Guión cuatro coma once coma once guión trimetil. Quiere decir que hay tres metiles. Uno en el carbón cuatro. Otro en el carbón once. Y hay otro más en el carbón once. Hay otro metil. Guión uno coma dos coma cinco. Tri deca trieno. Quiere decir que hay una doble ligadura en el carbón uno. Hay otra doble ligadura en el carbón dos. Y hay otra doble ligadura en el carbón cinco. Tri deca quiere decir que son trece carbones. Tri que son tres doble ligadura. Terminación eno porque son hidrocarburos de enlace doble. Tenemos otro alqueno. Y podemos ver a la cadena principal. Ahora vamos a buscar donde se encuentra la doble ligadura más cercana. Si empezamos de izquierda a derecha en el carbón uno y en el carbón dos hay una doble ligadura. Si empezamos de derecha a izquierda podemos ver que hay una doble ligadura en el carbón número uno. Por lo tanto vamos a empezar a enumerar de aquí. Este sería el carbón uno, carbón dos. En el carbón tres, carbón cuatro, carbón cinco, carbón seis, carbón siete, carbón ocho, carbón nueve, carbón diez, carbón once, carbón doce, carbón trece, carbón catorce, carbón quince y carbón dieciséis. Procedemos a dar nomenclatura en orden alfabético. Trece guión bromo. Quiere decir que en el carbón trece hay un bromo. Guión ocho coma ocho guión dietil. Quiere decir que en el carbón ocho hay un etil y en el mismo carbón ocho hay otro etil. Por eso son dos etiles. Guión cuatro coma diez coma doce trimetil. Son tres metiles. Que hay un metil en el carbón cuatro. Aquí lo podemos ver. Hay otro metil en el carbón diez. Aquí está. Y hay otro metil en el carbón doce. Aquí lo tenemos. Guión cinco propil. Quiere decir que en el carbón cinco hay un propil. Aquí lo tenemos. Y hay una doble ligadura en el carbón uno. Aquí lo tenemos. En el carbón tres hay otra doble ligadura. Aquí lo podemos tener. En el carbón seis hay otra doble ligadura. Aquí está. Y en el carbón catorce tenemos otra doble ligadura. Aquí la tenemos. Guión hexadeca. Quiere decir que son dieciséis carbones. Tetra. Que son cuatro doble ligadura. Terminación eno. Porque es un hidrocarburo de cadena. Que tiene doble enlace. Que tiene doble enlace. Incluso en laicia. Es un hidrocarbamento.